Y estamos hablando acá de aquellos que tienen un celular con plan de datos para recibir el WhatsApp, porque hay muchísimos miles que no. Entonces realmente nosotros nos preocupa mucho que las acciones que está tomando el ministro, que está tomando el ministerio, no están siendo enfocadas en el bienestar del educando, en pensar en el fin superior del niño, del estudiante. Hablando de población en protesta, hemos escuchado constantemente en tiempos de pandemia protesta de padres y madres de familia reclamándole al gobierno que permitan el tema de la presencialidad en las escuelas públicas y privadas. Presencialidad que se está dando en varias escuelas en realidad, de lunes a viernes, y en otras se da de manera virtual y en otras de forma intercalada. Un día a la semana o tres días a la semana se van de forma presencial y dos no lo hacen, o a veces lo hacen dos veces a la semana presencial y el resto de manera virtual. Pero lo último que se viene mencionando desde el Ministerio de Educación es que se va a comenzar a evaluar la posibilidad de eliminar esta restricción de aforo, de eliminar el tema de licenciamiento dentro de las escuelas públicas, aprovechando precisamente el descenso de los casos de contagios de COVID-19, que es la razón primordial por la cual en estos momentos es que se mantiene esta situación de semipresencialidad. En la comunicación estamos ahora mismo con Milagros Sáenz, miembro del colectivo Volvamos a Clases. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida exitosa. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes se imagino que reciben con beneplácito, con satisfacción, este anuncio que el Ministerio ha hecho previamente de que se va a comenzar a evaluar la posibilidad de que se elimine el tema del aforo limitado dentro de las escuelas públicas y privadas. Así es, nosotros desde el colectivo saludamos la iniciativa del ministro Rosendo Cerna de eliminar por fin y finalmente el metro de distanciamiento que impide que algunas escuelas regresen a la presencialidad plena. Esto es algo que consideramos positivo, sin embargo, no creemos que esta eliminación del aforo debe de estar sujeto a ningún condicionamiento de vacunación. ¡Ensitosa! El ministro ha puesto una condición, milagros. El ministro ha puesto la condición de que para que eso pueda ocurrir, primero que nada los maestros o el 100% de maestros tienen que estar con las tres dosis. Aquí no hay que el 50, el 70, el 80, la mayoría, no. El 100% de maestros tienen que estar con las tres dosis contra el COVID-19. Es la condición que ha puesto el ministro. Así es, ha puesto como condición, dos condiciones, en verdad, dos condiciones ha puesto. 100% de maestros con tres dosis y además que el 80% de estudiantes estén con dos dosis, con ambas dosis. Y con esto queda a discreción del director si es que aplica o no eliminar el metro de aforo. Para nosotros esto es muy nocivo, pues continúa acrecentando brechas. Tenemos que poner sobre la mesa que hay una gran brecha en vacunación infantil, en adolescente, en zonas rurales y urbanas. Y nuevamente las zonas rurales que fueron las más perjudicadas con la educación remota van a verse nuevamente perjudicadas, valga la redundancia, por esta iniciativa. La idea acá es de cerrar brechas, cerrar brechas lo más rápido que se pueda. Y ahora, ¿cómo han visto ustedes este tema de la semipresencialidad? ¿Es provechoso aprovechar de repente que un lunes vaya al colegio, un martes lo tenga virtual, un miércoles regresa al colegio, un jueves y viernes lo tenga virtual? ¿Ves tú que esta modalidad es provechosa en estos momentos? No, realmente no es provechosa, Pedro, porque como tú bien lo dijiste hace un rato, estamos en el punto más bajo de la pandemia. Niveles más bajos de marzo, tan o más bajos que marzo 2020. Ya se han restringido todos los aforos, ya sabemos por evidencia internacional, científica, incluso nacional, que los colegios no causan el rebrote que todos tantos temen. No hay excusa para no regresar a la presencialidad plena. Es una falacia, es una falsedad pensar que alumnos se ven beneficiados en la semipresencialidad. Ir dos, tres veces a la semana por algunas horas y otras horas recibir un mensaje por WhatsApp con plantillas no es un regreso a clases. Esos dos o tres días que algunos estudiantes están recibiendo la virtualidad con plantillas, esos son días que no están haciendo. Y estamos hablando acá de aquellos que tienen un celular con plan de datos para recibir el WhatsApp, porque hay muchísimos miles que no. Entonces realmente nosotros nos preocupa mucho que las acciones que está tomando el ministro, que está tomando el ministerio, no están siendo enfocadas en el bienestar del educando, en pensar en el fin superior del niño, del estudiante. Claro, pero eso por parte de las políticas del gobierno, milagro. Sin embargo, en la responsabilidad que tiene cada escuela, sea público o privada, en el tema de los protocolos de bioseguridad, en el tema de servicios higiénicos, lavado de manos, con la dotación de agua necesaria para que esta práctica se pueda dar sin ningún tipo de problema. Sobre ello, por ejemplo, en el ámbito de las escuelas públicas o las privadas también, se ha visto desde su organización que se ha logrado dar al 100%. Hay una garantía, tranquilidad, que si se da el aforo al 100% sin distanciamiento de carpetas, ¿no habrá ningún problema con el tema del lavado de manos y de otras medidas de protección? Por supuesto, Pedro, ya tenemos experiencias exitosas acá en el país, precisamente en zonas rurales, porque tenemos que entender que lo más importante para la pandemia del COVID es la ventilación. Entonces, siempre que mantengamos el espacio ventilado, ventanas abiertas, puertas abiertas, esto va a ser posible. Incluso, mira, te cuento datos que están haciendo, sabemos, colegios, de la policía, de los militares, lo que hacen es, luego de dos horas de clase, se levanta todo el aula, sale al aire libre y toma un pequeño receso para ventilar el espacio. Entonces, hay maneras creativas de poder ventilar el espacio, hay maneras, algunas tradicionales también, de hacerlo. Lo más importante acá que tenemos que recordar todos es que el COVID se transmite por el aire, entonces la ventilación es importante. El lavado de manos, por supuesto, que es importante también y hay maneras de tener agua segura. Ya esto es un tema que lo vemos. Agua segura es factible, es posible. Además que ya 98% de escuelas, según Pronoide, cuenta con un acceso a esta agua segura. Y también, finalmente, un tema importante que es el correcto uso de las mascarillas en los espacios interiores, a lo cual nosotros como colectivo no nos oponemos. Nosotros, lo que nosotros decimos es utilicemos la evidencia científica, la experiencia, para hacer las cosas coherentes y correctas. Es incoherente ahora que el mismo Ministerio de Educación que pone trabas para la educación presencial plena, fomente un concierto sin ningún tipo de restricción. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros niños, a nuestros adolescentes? ¿A todos sí, al colegio no? Claro, hay precisamente milagros. Está la contradicción que también muchas veces hemos dicho. Hay libertad para ir a un centro comercial, libertad para comer en un restaurante, sin el más mínimo licenciamiento social en muchos centros comerciales, en los patios de comida. Hay libertad para ir a otras actividades, pero no hay libertad para que los chicos puedan estar en cantidad completa dentro del salón de clases. Como que había esa estigmatización de que los muchachos, los estudiantes, los menores, son portadores del virus o son vehículos de contagio dentro de la familia y por eso habría que limitarles que estén muy juntos dentro de un salón de clases. Así es, así es. Y precisamente lo que el mismo Ministerio de Salud ha declarado hace unos días atrás es que en estas seis semanas de apertura de clases solo 12 alumnos en todo el Perú fueron contagiados. O sea, eso es un 0,00001%. ¿Qué significa? Significa que nuestros estudiantes pueden cumplir los protocolos, significa que nuestras escuelas son seguras y que podemos volver. Tenemos que dar esta libertad a los estudiantes. Nosotros vamos por la básica, volvemos a clases perúes de la educación básica, pero también este es un pedido para los estudiantes universitarios, superior, técnicos. También ellos tienen que tener el derecho constitucional a la educación de calidad. Hay un derecho importante que acá está siendo vulnerado y es el derecho al aprendizaje. Porque no podemos hablar de aprendizaje cuando se recibe clases por WhatsApp o cuando no se recibe clases porque no hay conectividad. Claro, y comparto plenamente esa opinión contigo, Milagros, porque, a ver, llevar una clase virtual a través de un celular, clases de matemática, en realidad estás generando un bajón en el proceso de aprendizaje del estudiante. No es lo mismo que interactuar directamente en el aula, preguntarle al maestro, mirar en el pizarrón y así aprender mucho mejor, que mandarle ciertas plantillas por WhatsApp a ver si responde lo poco que le pudieron haber explicado y eso no genera un mejoramiento en el proceso de aprendizaje escolar. Milagros, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Gracias.